¡Hey! Muy buenas y todos aquí, soy Comentando Seco, un nuevo vídeo y estamos con más Callout, en este caso Modern Warfare 2, Warzone 2.0, pero centrado en DMZ. Tenemos de fondo gameplay del Gran Symphony, os voy a dejar su canal de Twitch en la descripción, ya que no sé si tiene canal de YouTube, yo este gameplay se lo he pillado del canal de Twitch, ya que, pues como sabéis, hicieron un evento y tal en América, en el que estuvieron probando este modo de juego y Warzone 2.0 actualizado, ¿no? Y como ayer, Infinity War lanzó un comunicado importante sobre cambios que quieren hacer en el modo de juego, explicando cómo va a ser y todo eso, pues me parece interesante para hablar de ello y para hablar un poquito de lo que yo creo que va a ser este modo de juego, si tendrá éxito o no, y para qué creo que lo utilizará la gente en función de cómo está actualmente, porque lo más importante es que, en primer lugar, han cambiado el logo, han puesto el que os he puesto en la miniatura, que yo creo que es más bonito, sinceramente, ¿vale? Comparado con el otro, creo que está más guapo, está mucho más currado y tal, seguramente ya lo tenían pensado hacer, o sea, me refiero, el otro logo era algo circunstancial y este logo está tan currado que yo creo que no se ha hecho en unos días, ¿no? Pero básicamente, debido al feedback que dio la gente, tanto el público como los creadores de contenido, al parecer han decidido poner en beta este modo de juego, eso parece, porque no sé si ha sido por esta razón o porque realmente sí consideran ellos que el modo de juego está en beta, es decir, que puede sufrir muchos cambios y que va a ir evolucionando bastante. Recordad, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero cuando salió Warzone al principio, creo que fue el 10 de marzo de 2020, ¿no? Por ahí salió el Warzone. En esa época, Warzone estaba en modo beta y al de unas semanas, meses, lo pusieron ya como modo oficial terminado. Pero también comenzó haciendo algunas pruebas, algunas modificaciones y si vemos el Warzone que comenzó y vemos el Warzone que acabó, o mejor dicho, que era mejor, el Warzone que teníamos durante la época del Cold War, que fue el que más éxito tuvo realmente, el que más le gustaba a la gente y todo eso, pues hubo bastantes cambios. Y de hecho no hace falta viajar tanto, sino que al de unos meses introdujeron bastantes mejoras y cambios, ¿no? Aparte de correcciones de bugs y tal. Pero bueno, en este caso, ¿vale? Con este gameplay de fondo, como os digo, de MZ de Symfony, que además son gente que juega bastante bien, que rusea, que va por objetivos, vais a ver que hace algunas llaves, hace algún evento público y tal. Como os digo, quería hablar un poquito de eso, de lo que es el estado beta del juego, sobre todo, de mi opinión, y de ese comunicado, porque básicamente me quiero quedar con varias cosas importantes, ¿vale? Nos explica que lo que vimos en el directo, en el tema de armas de contrabando y tal, son armas que tú looteas, ya sea en el mapa o ya sea pues robándosela a otros operadores, ¿no? Le puedes robar el arma y llevarte la base. Y las armas esas, las de contrabando, son armas que tú puedes llevar a las partidas y que si las pierdes, pues las pierdes para siempre. Si es que este modo de juego se basa en la extracción. Tú entras en la partida con lo que tú quieres desde tu base, puedes equiparte un arma creada o un arma de contrabando. Si la pierdes, pues F, ¿no? Y digamos que también puedes tener la opción de ir si quieres sin nada, evidentemente, para encontrar cosas en el mapa y poder llevar, no arriesgar nada y poder llevarte cosas. Pero bueno, esto funciona con un inventario. Tienes tu inventario en base y puedes decidir qué llevar y qué no a la misión. Y lo que sacas de la misión, te lo quedas para tu inventario. Las cosas, como sabéis, se venden. No sé si finalmente habrá algún tipo de mercado. Tiene pinta de que sí, pero no lo sabemos todavía. A lo mejor no lo ponen de inicio, a lo mejor lo ponen durante el paso del tiempo porque, como os digo, es versión beta. Pero al parecer, supongo que ese dinero servirá para comprar recompensas. Porque han dicho que va a haber un montón de recompensas. Más allá de que, como os digo, el modo de juego consiste en jugar, jugar contra jugadores y contra la IA, lootear, hacer eventos, extraer. Sabéis que tiene además contratos, tiene desafíos. Tiene también, que esto no lo sabe mucha gente, lo del tema de eventos mundiales. O sea, por el mapa surgen eventos mundiales para poder hacer, que son así un poquito diferentes. Como, por ejemplo, yo qué sé, aparece una torre de un UAV o tienes que ir a un suministro para poder conseguir algo muy tocho, ¿no? O aparece un Juggernaut. O sea, hay como eventos por el mapa. Entonces, es como una especie de modo sandbox en el que tienes más libertad que en un Battle Royale y, pues, consiste en explorar y sacar todo lo que hayas conseguido. También han dicho que va a haber facciones. O sea, la gente se va a poder unir a diferentes facciones y supongo que cada facción tiene sus misiones y sus recompensas. Y de momento ponen que te vas a poder unir a una nada más empiece el modo de juego, pero que cuando vayas subiendo niveles vas a poder unirte a las demás para poder hacer todas las misiones. Y aparte de eso, muy importante, en mi opinión, es que han dicho que se va a poder desbloquear armas nuevas con este modo de juego y también vas a poder subir de nivel las armas en este modo de juego. Y yo creo que aquí está el punto que va a ser muy útil este modo de juego porque va a ser, en mi opinión, el sustituto de botín. Es decir, en vez de tener botín o saqueo, que se llama Latinoamérica, pues tendremos este modo de juego. Que parece que no, pero si funciona exactamente igual que invasión, y sabéis que yo, por ejemplo, he jugado mucho invasión para sacar algunos desafíos y para subir armas, pues los bots, cuando tú los matas, no te cuentan para hacer camuflajes, pero sí que te cuentan para subir de nivel las armas. Eso quiere decir que en este modo que hay bastantes bots, pues seguramente, aparte de que de vez en cuando, como aquí en Symphony, puedes matar a alguna persona que haya por el mapa y robarle las cosas y tal, pues al matar bots, tu arma sube de nivel. Eso quiere decir que va a ser una forma de subir armas de nivel bastante rápida. Te metes una ficha de PX dobles, te vienes aquí al DMZ y te pones a matar bots. Entonces, va a subir el arma bastante rápido. Y eso para la gente que no tenga el juego en plan comprado, el modem Warfare 2, pues está muy bien, porque recordad que este modo de juego es gratis con Warzone, o sea, DMZ va a ser gratis, así que es una buena idea, ¿no? Y también, como os digo, han dicho que se va a desbloquear armas y modelos. De hecho, la M13, ¿vale? Que no se llama, creo que casi 100%, creo que se llama M13B en este juego, va a poder desbloquear solo con este modo de juego. O sea, que vamos a tener que jugar este modo de juego, en teoría, si queremos desbloquear la M13. Y recordad que, como os digo, si alguna arma no la tenéis, por ejemplo, la Lachman Su Fusil, que es la MP5, para poder jugar con ella tienes que desbloquear dos armas antes. Pues si la encuentras y la extraes, la MP5, te la quedas para tu inventario y ya la puedes utilizar como arma desbloqueada para el juego, ya sea para el Multi o para el Warzone 2.0. Así que también es otra forma de desbloquear armas que no requiere subir de nivel otras. Así que está bien, ¿no? Pero además de eso, también, dicen que hay recompensas como modelos de armas, en plan, modelos creados ya con accesorios. También está como recompensa fichas de PX dobles. Esto viene muy bien porque evidentemente vas a subir de nivel más rápido y tus armas también. Y más cosas, ¿no? En plan, han dicho, o sea, tarjetas de visita, emblemas, o sea que el modo de juego va a tener su cosa. Seguramente, de momento, no estará muy completo. O sea, estará como un poquito for fun. No tendrá demasiada cosa y a lo mejor no empieza con el mercado. No va a ser algo 100% serio que buscaba la gente hardcore de Tarkov y tal, pero va a ser un modo de juego de chill para subir armas, yo creo, y que también, pues, servirá para desbloquear cosas y para pasar el rato, sin más. Para conseguir recompensas, tochas y tal, ¿no? Porque es lo más fundamental de este modo de juego, ¿no? Ya que yo creo que el modo de juego sí que está creado, pero creo que le falta profundidad. Y como os dije, hablando de si será un éxito o no, seguramente sea más éxito como sube armas que otra cosa, como botín en este caso. Aunque yo, si os digo la verdad, prefiero este modo de juego que botín. Lo veo mucho más completo en el sentido de más currado y tal, aunque ya os digo que le faltan cosas y con el tiempo, pues, irá mejorando. De hecho, ya os digo que se supone que es una beta, con lo cual eso quiere decir que puede haber pie a muchos cambios, pero este modo de juego, al igual que el Tarkov, se va a basar en lo bien que haga el inventario de la base, si se va a poder ir mejorando, cómo vas a poder guardar las armas y lo que vayas looteando, etcétera, ¿no? El tema de las llaves, porque tienen acceso a diferentes puntos del mapa que están cerrados. Recordad que no todo el mapa está abierto, hay puntos que se abren con llaves y las llaves se consiguen haciendo misiones o looteando bots que son tochos, ¿no? Jefes y tal. Así que, bueno, pues, también tiene su cosa, ¿no? En plan, oye, si yo quiero lootear esta zona que sé que tiene buen loot, pues me llevo la llave y pues puedo ir ahí, lootear y llevarme la experiencia, ¿no? Y luego también está el tema del mercado, como os digo, que en teoría, lo del mercado, no sabemos cómo va a ser, si va a estar o no, pero es una parte fundamental porque deberían poner algo así como para con el dinero que sacas de la raid y todo eso, bueno, de entrar al mapa y extraer, deberías poder invertirlo en algo, porque dos posibilidades, ¿no? O comprar armas, estaría guapo poder comprar armas a otros jugadores y tal para poder dar ese dinero a ellos o también que se puedan comprar objetos que te hagan falta para misiones como pasa en el Tarkov o también poder comprar fichas de PX dobles o cosas de esas, ¿no? O modelos de armas. Molaría que el dinero sirva para comprar cosas de la tienda, ¿no? Que te las quedes para tu inventario y que algunas cosas, de hecho, te valgan incluso para el multijugador o para el Warzone 2.0. Creo que así se le daría algo más de profundidad al modo de juego. Ya os digo que la gente que busque algo tan tan completo como el Tarkov y tan realista y tan táctico no lo va a encontrar. Yo, ya os digo que se asemeja más a una zona oscura del Division, es decir, algo en plan con más bots de lo que debería, no tan táctico, aunque sí que más que un Battle Royale y destinado, pues, a sobrevivir y a extraer lo que tienes para quedártelo para tu inventario para siempre. Y ya está. O sea, no se gana como traer este modo de juego. No matas a todos si ganas la partida, sino que es como más chill, como os digo, más relax y creo que no sé si va a tener éxito, el sistema de inventario y del mercado, pero creo que no va a tener... Yo sí que tenía la mentalidad de que oye, a lo mejor lo hacen guay y el modo de juego tiene éxito y le gusta mucho más a la gente que el Battle Royale. Pero sinceramente, yo creo que Warzone 2 o el Battle Royale en este caso, va a seguir siendo la opción preferida de la gente porque es lo que está buscando y es lo que quiere. Pero eso no quiere decir que este modo de juego vaya a ser un fracaso. Yo creo que va a ser un modo de juego que además, como es gratis, pues oye, ya que está, pues de puta madre, ¿no? Como es gratis, pues lo juego y ya está. Lo pruebo y a ver si me gusta y tal. Que por supuesto, cuando salga y lo juegue bastante, daré mi opinión. Y mi intención es subir alguna guía de este modo de juego. Pero sobre todo, yo creo que nos centraremos en Battle Royale porque es lo que la gente busque y lo que la gente quiere también, ¿no? Y lo que va a jugar en general. Yo creo que, visto lo visto, de momento, parece mucho más polido y más divertido y mejor el Battle Royale que esto. Pero con el paso del tiempo, como os digo, al ser una beta, pues a lo mejor cambia la cosa y el modo de juego se vuelve muy bueno porque recordad que Tarkov tiene muchos años y cuando empezó era muy meh. Ahora está guapo porque han metido un montón de cosas, ¿no? Y han ido mejorándole y tal. Pero los juegos tienen que evolucionar, ¿no? Lo malo de Activision es que ya sabemos que muchas veces los juegos le duran dos, tres años como muchísimo y ya como que los jubilan. Así que tienen que mantener tanto Warzone 2.0 como DMZ si salen bien como juegos principales y por ahí ir actualizando. Así que nada, chavales. Eso es todo. Si no me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. Adiós.